Nuestra participación en esto es precisamente para garantizar al ciudadano de que el voto no sea inducido y que no se esté notificando ninguno de los programas de beneficio de la población para que a través de él se pueda presionar o señalar algún partido. Queremos que la elección sea, en todo el estado de Coahuila, sea única, participativa, que se aumente el número de electores que irán a hacer el sufragio y que estén convencidos de que realmente la persona en cada uno de los municipios que fue electo como presidente haya sido de acuerdo a su convencimiento y no de acuerdo a una inyección al voto. Agradecerles que comparte el gobierno federal, nos están acompañando aquí en el Congreso. Esa es la primera reunión que ha entrado con tantos delegados federales y eso habla bien de la intención y lo que queremos hacer de tener una buena coordinación y una buena comunicación de los tres niveles del gobierno y de los diferentes poderes.